¡Suscríbete! 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 La boda hay que empeñar para que nunca calle la calle libertad y que suene la voz de los sin voz que hay que gritar ¡Rebelión! ¡Rebelión! Y hablando de calles que vivé, la mía es universitaria porque fue el lugar donde pude aprender las lesiones de la vida más canalla, siempre abierta hasta el amanecer de universidad del callejón, profesores los más golfos me encontré me enseñaron todo menos religión aquí aprendí a no confiar, a saber perder y hasta engañar probé la asignatura de actuar pero me suspendieron la de suplicar tengo más de saber vivir tengo más de saber vivir sólo en Cádiz se puede estudiar y su precio sólo pueden pagar los que aman en la palabra libertad callejera y calitana Oh, 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 oh... mi universidad y casi los maestros de los carnavales fueron los guerreros de las libertades tomando la calle y cantando verdades que cada compra nuestra llevase veneno que le dase siempre la mala en el cielo y la mejor dama dentro del infierno será, será lo que tú quieras pero el carnaval no me lo quita nadie porque esta ciudad si yo no hablo por ella nadie va a escucharla grito carnaval en estas calles donde el miedo muere de hambre las calles donde no hay lugar para el cobarde las calles de mi cabida, las calles del arte nadie va a vivir con este coro en el que se creía poco, con este coro viene todo a loco loco, un coro diferente pero solo un coro lo quito por ti lo quito por ti porque solo lo quito por ti lo quito por ti